¿Qué tal? Soy Adolfo Manríquez Macías para todo el estado de Querétaro con mucha información de los 18 municipios, Congreso del Estado y mucho más a través de nuestras multiplataformas digitales. Amigos, ¿cómo están? De Polémica Querétaro, Agencia Estatal de Noticias, soy Adolfo Manríquez Macías. El día de hoy nos encontramos después de una rueda de prensa muy interesante aquí en Bernal, en el pueblo mágico de Bernal, municipio de Ezequiel Montes, con la alcaldesa, la presidenta municipal de este ayuntamiento 2021-2024. Muchas gracias por estar con nosotros. Lupita Pérez Montes, ¿cómo está? Bien, muy bien, gracias Adolfo, bienvenido. Bueno, pues bienvenido siempre todo el mundo a Ezequiel Montes en general que tiene cosas maravillosas, no nada más es Bernal, tiene cosas espectaculares y el día de hoy, bueno, pues a la gente que nos está viendo y escuchando en todo el estado de Querétaro y más de cien ciudades de Estados Unidos y de Norteamérica, pues que se den cuenta de un evento que vino una rueda de prensa muy importante, la cual están invitando a toda la población, pues a que traten de participar en eventos de esta naturaleza, ¿no? Claro, sí, pues justamente la entrevista que acabamos de pasar es donde presentamos un gran lazo que estamos formando con la revista Star News, en donde le damos promoción al municipio de Ezequiel Montes, a nuestro pueblo mágico de Bernal. Tienen, bueno, la aerolínea TAR tiene alrededor de 12, tiene presencia en 12 estados. Claro. Entonces, pues, pues por supuesto que esperamos que todo esto, pues sea benéfico para todo el municipio. ¿Tiene alguna página específica el municipio para poder informar acerca de actividades turísticas, no nada más de Bernal? Sí, tenemos las páginas oficiales del municipio de Ezequiel Montes, que es en Facebook, en Instagram y pues también igual está la oficial directamente de turismo. Alcaldesa, una dama pues muy joven, 24 años de edad, pero ya con experiencia, ya con apuntalando a hacer las cosas bien en un municipio tan importante como lo es este, el de Ezequiel Montes del estado de Querétaro. Bueno, hay cosas muy importantes que señalar, vienen apenas los 100 días de haber estado trabajando, de haber tomado las riendas de una administración municipal. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo toma el municipio? ¿Y cómo se está recomponiendo en esa reingeniería que se tiene que hacer generalmente en todos los municipios? Sí, sí, hace unos días ya cumplimos nuestros primeros 100 días de trabajo, en donde pues la verdad es que hemos estado trabajando muy duro, porque la verdad es que nos entregaron una administración muy desordenada, ¿no? Entonces, tanto como todos mis servidores públicos, como una servidora, pues hemos tratado de cambiar la manera de hacer política dentro del municipio, hemos estado muy cercanos a la ciudadanía y eso nos ha estado ayudando a palpar realmente cuál es la problemática y a darle una solución concreta. Me queda claro que es una manera de gobernar muy distinta con estas generaciones de la edad de usted, alcaldesa. Sí, pues sí, yo prácticamente pues es una de las inconformidades que me comentaban mucho en campaña, ¿no? Que ya ni siquiera pues había confianza en los ciudadanos, no regresaban, no recibían y hemos tratado de darle un giro completamente, hemos regresado varias veces, he vuelto a caminar, por ejemplo, en Navidad y en Año Nuevo, les llevamos un presente casa por casa, así como lo hacíamos en campaña, lo volvemos a hacer siendo servidores públicos para desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo y justamente hasta cuando abríamos, nos abrían más bien las puertas de sus casas, decían, ¡ay, la presidenta! ¿Otra vez usted? Sí. Que era una más de cada tres años, ¿no? Sí, sí, sí. Pues me parece una buena práctica, una buena manera de realmente tener una cercanía. Estamos revisando y viendo dentro de su administración municipal una ley de degresos interesante, la cual es un presupuesto histórico, el cual se presenta en el municipio de Ezequiel Montes. Más de 230 millones, prácticamente 230 millones. No sé, 230, sí, 229, sí. Más o menos, sí. Sí, más o menos, sí. Aumentamos prácticamente los 30 millones más y, pues, bueno, todos obviamente lo van a ver reflejados en servicios, en educación, en más programas sociales y, pues, estamos muy contentos. Actualmente estamos con el tema de la recaudación de predial, en donde igual tenemos por primera vez en el municipio, al pagar tu predial de casa habitación, se te ofrece un seguro, un seguro para tu hogar en caso de algún incendio, de robo, que cubre con 50 mil pesos. Muy bien. Es evidente, alcaldesa, que la población de Ezequiel Montes está siendo persuadida para bien, para poder tener confianza con una administración municipal que seguramente le dará buen rumbo y cause a todos los egresos que tenga de acuerdo a los impuestos recaudados para la población. Lo está anotando la confianza de la población, porque hay que recordar a la población de todos los municipios que ustedes cuando pagan su impuesto predial, que los municipios generalmente enero, febrero y marzo, hacen algunos descuentos para el pago adelantado. Esto le beneficia a través de una fórmula hacia los municipios, porque se les regresa de tal manera el recurso para poder aplicarlo y darle cause a cosas buenas. Sí, claro. Actualmente tenemos en enero un 20% de descuento y en febrero es un 8%. Muy bien. Pues interesante todo eso que se acerque a la población, pues a pagar, a dejar sus recursos y a pagar. Esto es una obligación. Sí, la verdad es que hemos comparado la recaudación con otros años y llevamos recaudado un 30% más de lo que se había recaudado igual a estas mismas fechas con administraciones pasadas. Y pues yo quiero suponer que es por la confianza que tienen hacia esta administración. Se ve reflejado inmediatamente. Alcaldesa, independientemente que el gobernador del estado tiene que gobernar para todos los colores políticos, usted es extracción del Partido Acción Nacional, viene a darle forma a este municipio, una gran labor que está teniendo y una buena conexión con el gobernador del estado. Creo que se harán mucho mejores cosas todavía. Así es. Ya tenía mucho tiempo que no coordinaba una presidencia municipal con el mismo partido del gobierno del estado. Sin duda alguna, nuestro gobernador está gobernando para todos, pero pues sí hemos estado tocando todas las puertas de varios secretarios, del mismo gobernador, para llevar todas las situaciones de los ciudadanos y tratar de darle una solución. Muy bien. Alcaldesa, pues algún mensaje. También llegamos a más de 100 ciudades de Estados Unidos, de Nueva América, a todo el estado, por supuesto, y más allá, pues para que vengan a Bernal y que se cuiden también por el tema hoy en día de esta manera de levantar el asunto de la pandemia que está preocupante. Sí, pues realmente estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de Salud, con los escenarios que ellos nos indiquen. Vamos a traer varios programas para apoyar a los comercios en cuestión del tema sanitizante. Claro. Y pues invitarlos a que visiten a Ezequiel Montes. Tenemos dos delegaciones que son riquísimas en cultura, en gastronomía, en nuestra cabecera municipal, que la verdad es que está muy bonita. Pues aquí tienen la prueba de nuestro tercer monolito más grande del mundo. Y pues que vengan a visitarnos, aquí serán bienvenidos. Le agradecemos mucho el espacio y feliz 2022. Gracias, igualmente. Ahí están las palabras de la presidenta municipal de Ezequiel Montes. Hoy aquí en Bernal, Querétaro, con esta vista espectacular, es Lupita Pérez Montes. Es alcaldesa durante el 2021 y hasta el 2024. En esta charla, una rueda de prensa, vengan, conozcan todo lo que es el municipio de Ezequiel Montes. Soy Adolfo Manríquez Macías para todo el estado. Gracias, que la pasen bien. Aún más información del estado de Querétaro y sus 18 municipios a través de nuestras multiplataformas digitales de Polémica a Querétaro. Soy Adolfo Manríquez Macías.